bueno chavales que tal como estáis aquí estamos otro día más y pues hoy traigo porque no sé soy muy raro pues eso vamos a jugar un poquito a ver primero el color pues este me suena super fuerte dejar esto no sé por qué me aparecen los personajes pero bueno wait and press no que le eches a ver a ver un poquito no tío o sea no me jodas a ver los pero tío si no a tapó por los que no hay en casa de esto el estado de todo welex rop sí pues mira como no no vamos a poner este es por qué por qué no a ver 96,90 como 31% imposible que no es imposible esto es una mentira no es imposible joder bueno o sea es imposible si no coges la espada y si eres yo la leche esto se repite me va con lag no sé si vosotros lo veréis con lag pero me animan eres el puto amo o sea soy manquísimo tío eh 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 chaval no me diceis que porque puedo porque puedo ah pues si me logueo a mi me voy a loguear peringado es worth row venga otro otro que estoy animado selfie 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 no quieres en serio o sea tío tío sí en serio claro que sí van a ver creo que ha empezado de una manera un poco mala porque ya es que hay que empezar por esa señora y luego y luego vas a ver al señor del selfie se le cae el móvil bueno no el móvil no se le cae no 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 señor gordo que no 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 eh venga señor eh no tío eh 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 el omg ese no no ha caído chaval con todo el machete en la cara ahí pa pum el dios de happy wills el dios de happy wills está muerto venga señora a ver las he tirado porque no necesito tantas en realidad oh bueno señor no grite oh venga eh eso se le llama el puto amo de happy wills veteete ves sin tocarlo mira me los cargo porque porque las he tirado os preguntaréis porque no las necesito mira con una vamos me cargo a todos sí claro venga a cascarla joder me he subido ya ta 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 este un robswing es que estoy animado a ver o sea no sé si vosotros lo veréis con lag pero yo por lo menos sí no sé que me pasa últimamente que voy con lag y no lo entiendo es que no lo entiendo eh por qué por qué por qué no tengo un brazo no lo necesito no lo necesito y lo sabéis la pelotilla no tío tío dios que g v vale bien bien perfecto todo directo muy bien , pa dentro no tío, es que estaba por el culo 0,0001 posible No saben con quién están hablando, ¿no? ¡La OS! ¡Qué leches! O sea, tío, mira Lo mejor es hacerlo despacito Mira Sí, muy despacito ¡Eh, eh! ¡Estoy vivo! No, no estoy vivo ¡Fue a Timmy! Timmy tiene que lanzarse antes ¡Así! ¡Fue! ¡Timmy, está vivo! No, no está vivo ¿Cómo va a estar vivo? A ver, Timmy sobrevivirá O no, ¿sabes? ¿Qué leches? Anda por ahí, lo va a jugar su padre Matrix Epic La leche ¡Eh! ¡Que no estoy muerto! No estoy muerto, no estoy Pero si tenía ¡No tenía cabeza! O sea, ponedlo otra vez, por favor ¡No tenía cabeza! Inténtalo si puedes No sabes quién soy yo, ¿no? ¿Qué es posible? Ahí va A ver, a ver, a ver, a ver Yo creo que ahí se han flipado un pelín, ¿no? O sea, me comienzan por el pinganillo Me comienzan por el pinganillo Que solo llega, vamos Medio cuerpo Toma, dentro de la cabeza Todos los dientes ¡Pum! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma, chaval! ¡Chaval! ¡Es que soy de puto amo! Claro que Inténtalo si puedes, por favor ¡Por favor! ¡Eh! ¡Guau, a ver, a los dos niños a la vez! Es que, es que Mira, eh Mira, sin mirar Y teníamos ojos cerrados Es verdad Señor, que lo coja Una puto De ese machete Ahí estamos Bueno, y el señor Este golpete A ver, no es gordos Tiene sobrepeso ¡Pero si no los he tocado! Eso es El arte del Del puto amo de Happy Wheels Vale, de todo Vale, nice Vale, vale La última, ¿eh? La última ¡Pum! Venga Vale, estos dos niños Fuera ¡Señor! Vale, vale, vale No me jodas O sea, no, no No me jodas, tío Con mi que iba ¡Vale! Cinco estrellitas, ¿o no? Que no puedo Que la broma Venga La última partida Y lo dejamos Venga, un nivel troll A ver Si bien Si bien Consigue Trolear Trolear Troleville White Ah Vale Vale Esto creo que se cae Creo que ya lo he jugado, ¿eh? Vale Y tienes que ir Que ir Vamos, ¿eh? Pues no Entonces no es este El que he jugado yo Fuera, Timmy Timmy, Timmy Timmy Mira, mira Timmy está feliz Tranquilo Papá te salvará Entonces, si no es por Death Es por aquí, ¿no? Claro Ahí ¿Cómo lo sabía yo? Eh, te digo, ¿no? Por favor Save Es por aquí, ¿no? Vale, no es por ninguna La última La última prueba Ya está Fuera Timmy Esto es demasiado peligroso Para ti Ah Ahí te quedas Pringado Pringado Eh, no Así es Así es, Timmy O sea, y esto El teatro ya me tengo que quedar Por el medio, ¿no? Aquí Claro que sí Joder Oye, eso era muy previsible Buah, chaval Me lo pasé Me lo pasé Pues espero que os haya gustado Aunque fuese con un poquito de lag Oye, me he pasado casi todo, ¿eh? Tenedlo en cuenta Eh No, no ¿Por qué? Bueno, pues si os ha gustado Que le deis al like Suscribíos Y todo eso Que ya os conocéis Y A cascarla Venga Adiós